El chiner, o popularmente llamado amargo de alcachofa, es una bebida italiana de graduación alcohólica baja, hecha con una selección de hojas de alcachofas y una infusión secreta de 13 hierbas y plantas que aportan al producto un sabor muy característico, algunas propiedades beneficiosas para nuestro organismo y una naturalidad inexistente en el resto de la oferta espirituosa del mercado. Chiner lleva ya un tiempo entre nosotros, se lanzó en el año 1952 desde la ciudad italiana de Padua y su historia está estrechamente ligada a los cócteles clásicos y a aquellos adorables anuncios que protagonizó el famoso actor italiano Ernesto Calindri. En 1995 pasó a pertenecer a Campari y desde siempre ha sido tomado en muchas barras del mundo. Su nombre deriva justamente de la forma en que se nombra en latín a la alcachofa, su color es marrón con reflejos rojizos, tiene un aroma intenso y su sabor es amargo, aunque con un final dulzón. El chinar puede tomarse solo, aunque la forma más popular es como aperitivo mezclado con soda, gaseosa, naranja pomelo tónica o jugos. La receta de chinar se mantiene inalterada desde que fue lanzada en Italia en 1952. Cuenta la tradición popular que antiguamente los extractos de cocciones y tinturas de la alcachofa se utilizaban con fines depurativos. Muy lejos de aquello, hoy en Argentina, por el trabajo de la filial local de la multinacional italiana Campari Group, chinar se convirtió en una marca irreverente, genuina, disruptiva y divertida, muy querida por los bartenders. A menudo se mezcla con jugo de pomelo y en Argentina el chinar se convirtió en una bebida popular desde su aparición, pero especialmente en los últimos años volvió a las barras de Buenos Aires y otras ciudades del país por la popularidad de un trago creado en la última década, el julep de chinar o el chinar julep. Y ahora dos curiosidades del chinar. La primera es sobre la película de la saga 007 Goldfinger del año 1964, en la cual el villano Ulrich Goldfinger ofrece y comparte un julep con James Bond. Sinceramente lo hemos visto y ni nos acordamos, pero dicen que está. Y la segunda curiosidad es que si ponemos en un vaso old fashion limas en trozos y azúcar, lo pisamos con un mortero, completamos con hielo picado, agregamos chinar y un golpe de soda, tendremos una caipichofa. Creación del bartender Daniel Bieber en el Hotel Home en Buenos Aires, Argentina. En el episodio de hoy hablamos de la historia del chinar y la revolución del chinar julep en la Argentina. Nos encontramos en la próxima. ¡Salud!